El embotellamiento de las aguas que se venden aquí en los comercios de Pedro Juan Caballero, son distribuidos, algunos producidos basados en Pedro Juan Caballero y otros de otra ciudad, razón por la cual nos preocupa mucho en vista de que recibimos denuncias de personas profesionales, en la área de salud, de que hay emblemas o marcas de que estarían siendo, digamos, embotellados en forma casera, sin las mínimas condiciones de sanidad, prácticamente lo metamos o embotellados o agacorapuibes, sin las normas de los requisitos, además que no poseen autorizaciones de la salud de la INAM. Entonces, para corroborar esto, estamos insistiendo o pidiendo para que la Junta y los departamentos aquí, las distintas secretarías de la intendencia, podamos trabajar para dar esa garantía, como usted dice, del servicio o para garantir el consumo de agua principalmente a los habitantes de Pedro Juan. Bueno, ¿tienen identificado cuáles serían los propietarios o la empresa que estarían realizando esta distribución concejal? Bueno, nosotros a través del Departamento de Inspectoría General vamos a tener el listado de las distribuidoras o embotelladoras de agua habilitadas ya por la municipalidad y que para ser habilitadas debe tener los servicios o los permisos de sanidad de INAM, razón por la cual con ellos vamos a estar trabajando, con la Secretaría de Defensa del Consumidor y con el Juzgado de Faltas Municipales. Esos son los tres estamentos de la intendencia para que nos pueda ayudar para identificar y aclarar y exigir a las embotelladoras o distribuidoras de agua para que pueda cumplir con los requisitos básicos establecidos en las normas de salud. ¿Qué es la Secretaría de Defensa del Consumidor? La Secretaría de Defensa del Consumidor